Quiero comentar con vosotros unas imágenes que se han producido casi al final del directo de Crónica Rosa de Es Radio con Federico Jiménez de los Santos, Isabel González y Beatriz Cortázar, donde han estado tratando el tema de Alejandra Rubio, Carlos Constancia, Carmen Borrego y su participación en viernes, o mejor dicho, su no participación en de viernes, ya que la habrían cancelado, esto ya lo sabréis, por la presencia de Scassi y otra serie de cosas. Alejandra Rubio, fulminada por Beatriz Cortázar y Federico Jiménez de los Santos y también por Carlos Constancia y Carmen Borrego. Vamos a verlo juntos. Si os gusta, botón de like, suscripción gratuita y comenta en libertad. Alejandra Rubio, fulminada por Beatriz Cortázar y Jiménez de los Santos. Lo pongo ya en pantalla. Escuchad esto, por favor. Cuenta que no viven ni juntos, que está embarazada ella y no viven ni juntos. Y luego él es el que dijo lo de la exclusiva. No, perdona, y ella cuando dice si estamos juntos... Eso es. Esto hace una semana. Eso fue lo más fuerte que dijo. Si para entonces estamos juntos... Pues es que yo creo que han tenido ya tres crisis desde la exclusiva. Esto es como quería empezar para que escuchase las informaciones. Alejandra Rubio el otro día dijo, si estamos juntos para entonces, como dando por hecho que su relación con Carlos Constancia, por mucho que en televisión quiera mostrar otra cosa, no estaría en buena dirección. Beatriz Cortázar añade la información. Tres crisis. Desde la exclusiva. Sí, el otro día ya estaba histérica en el programa y no era por el programa. Se notaba que ahí hay unas movidas enormes. Por eso hay quien dice que no llegan a septiembre. No sé cuándo llegarán, porque en esas cosas a veces te das el corte. Pero desde luego que a las malas, romper con Carlos le va a salir, porque el otro día... Lo malo para él es que ya tiene antecedentes. Por eso. Una denuncia... De entrada el otro día reconoció, y además lo reconoció, José Antonio León, y no lo pudo negar. Que estando con Alejandra le estaba diciendo a su ex que quería volver. Ojo con esto, que ya conocéis, pero ojo con lo que se va con el desenlace ahora de las palabras de Beatriz Cortázar. Pero ¿os acordáis que os subí el otro día un vídeo donde le preguntaron a Alejandra Rubio por estos mensajes de Carlos Constancia a Jamie estando juntos? Y ella como, no, no importa. No sé de qué me estás como restando importancia. Que todos aquí en la comunidad de Hablando Claro nos quedamos diciendo, chica, quiere tú un poco más, ¿no? O sea, si esos mensajes incluso los medios reconoció él en The Viernes. Eso se lo han comido. Alejandra presume, no, no, eso yo ya lo sabía. Bueno, que lo supieras, no significa que hacía doblete. Mientras te quedabas embarazada, él estaba diciéndole a la brasileña, que es un cañón, por cierto. Era guapísima, la brasileña era impresionante. Y él, en un ataque de rabia, porque además se denota que no tiene filtros y en directo, como estaba muy rabioso, porque claro, le habían demostrado que estaban los mensajes y que los tenían ahí, dijo, bueno, pues esa, primero que me devuelvan los relojes, lo primero que dijo. Y segundo, que se habrá comprado ese Audi con lo que ha ganado. ¿Y tú? Pero si es que, pero si es que aquí, es increíble. Acuérdate de los Audis que defraudaba él. Tenemos que añadirlo. Por eso está condenado, por eso fue a la cárcel. Por eso lo que esté, a las malas que se preparen. Tenemos que añadir a la capilla de Ola que propones tú, a la agencia de comunicados que proponemos. No, porque dice Beatriz Cortázar, este a las malas que se prepare. Lo que pasa que en el momento en el que esa pareja se rompa, porque yo ya os he dicho que yo le quiero dar una oportunidad, pero todo apunta a que esa pareja no va a llegar muy lejos. De hecho, yo coincido con lo que ha dicho Beatriz, que los enfados de Alejandra Rubio es por crisis internas, pero que se preparen, claro, Oscarlo Constancia dirá, pues para que os lucréis vosotras, las campos, sobre la ruptura mía con Alejandra, pues me lucro yo, que es lo que dijo el otro día en The Viernes, sin la ruptura, ¿me entendéis? Tenemos una clínica de enfermedades de transmisión sexual para que vayan pasando todos y se hagan el análisis. Tenemos que hablar con legalitas para hacer como el porno carné, con puntos. Tienes derecho, yo compro dos querellas y tres demandas. Porque esto llevaban cinco meses y ya habían mantenido relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, que la protección no es solo para embarazos, que también es para enfermedades. Porque cuando se informa ya los tres testes de embarazo, que ella, ahí está el vídeo, que además se ha hecho viral otra vez, ella, no, no, qué tontería, ya tenían el primer susto. Eso es. Ya tenían el primer susto y lo confesó Carlos, dijo, sí, sí. Pero esto, yo pienso, me paro a pensar y digo, ¿por qué no usaron protección? O sea, ¿sus intereses realmente eran quedarse embarazados? ¿Era el interés solamente de una de las partes para lucrarse? ¿O es que qué sentido tiene que no tomen protección? O sea, aunque no te pongas protección de plástico, para que me entendáis, hombre, pues se puede tomar una pastilla o hay otros métodos, no sé, digo, ¿no? Si no se toman será por algo. Yo estoy segura de que ya sabían que había un embarazo. O ya estaba, pero no estaba. ¿Por qué era el mes y medio? ¿En qué momento han tomado protección? Nunca. Yo creo que nunca. Tampoco entiendo estas generaciones. Acuérdate los tres testes que parecía que yo que había quedado con las amigas para hacerse las tres amigas los testes. Pero esto es una cosa asombrosa, es como cuando se decía, la primera vez no te quedas, no te quedas o te quedas, claro. O te quedan las mamás que decían, no, se ha quedado, pero solo de una vez. Pero ahora sí, sí, sí. Ahora es la mola. Y te iba tonta. Hasta que se cae y ya no lo vuelva a hacer. Todas enseñan el clear blue o el bastoncillo ese que no olvidemos que ha pasado por la orina y todas lo enseñan ahí y hacen así y lo mueven y lo agitan. Sí, la verdad es que esto... Yo al final de todas estas parejas de verano y todas estas rupturas, todos estos líos que el otro día me cuestionaba, yo ratifico la información que tiene exclusiva el otro día. La pareja del verano no es ni Alejandra, ni Scassi, ni Valerín, ni Brian. Pérez Simón y Teresa Boyes. Bueno, bueno, bueno. Ya está Beatriz Cortázar con sus conspiraciones. Vamos a escuchar esta parte donde hablan de Carmen Borrego y la no entrevista. Madre mía, cómo me he reído cuando he visto que han sustituido a Carmen Borrego como un Linex, que se cree la... Lo digo porque se cree la diva de Telecinco, ¿verdad? Entonces le han puesto los pies en el suelo diciéndole tú no eres importante. Tú eres importante cuando no tenemos contenido. Cuando tenemos contenido, obviamente, vuelves a tu sitio, que es un segundo plano. Entonces, aquí vienes Cassi que es noticia. Madre mía lo que me he reído. Pero escuchad esto. No le pediría la grabación. Pues se la podemos pedir. Bueno, hay que hablar de Alejandra Rubio. Ahora que se han levantado el sofá los titos, ¿verdad? La tita Carmen Borrego y el tío. Se han levantado. Se han levantado. Es casi... Qué crueldad, ¿no? Es agradable que se anuncie. Por primera vez rompe su silencio y su anonimato. Y fíjate lo que les importa. Les importa que... Se refiere Federico al marido, ¿no? Por primera rompe su anonimato y va a hablar... Que dime tú, ¿de qué va a hablar este señor, el marido de Carmen Borrego? ¿Qué va a contar el marido de Carmen Borrego? Van ahí, pues porque están en el morbo de las campos, pues para pagarse las vacaciones. Pero ¿de qué va a hablar ese señor, por Dios? Bueno, pues las han puesto en su sitio. Oye, vosotros sois aquí unos monigotes más y os usamos cuando no hay temas. Cuando hay temas, pues ponemos los temas. No sois aquí nada. Aunque en otras ocasiones les hacen creer que son algo. Que lo dicen para la semana que viene. Y la semana que viene, ya veremos. Ya veremos. ¿Les pagarán igual? Porque claro, todo eso me imagino que estará firmado. Además, lo firma Carmen, porque Carmen es la que firma en todos los negocios, las exclusivas de la familia. Yo no sé si... Carmen es la que firma a todas las exclusivas de la familia. Se seguirá llevando el 20% incluso de Terelu, Alejandra, Carlos Costanz. ¿Os imagináis? Ahí la señora, ahí, escondida detrás, buscando exclusivas para su familia por el 20%. Si las de Alejandra y Carlos las firma Carmen. Ahí tengo mi duda. Desde luego las de Terelu y las de su madre las firmaba Carmen. El otro día leí, creo que era informalia, que decía que habían tenido movida entre los tres. Porque claro, nadie había repartido el dinero. Que Terelu no había repartido con su hija el dinero de haberse sentado en el sofacito. Ni lo repartió. Pero si le pone chofer, si le lleva comida, si le tiene contratada a la empleada doméstica... A lo mejor la hija le perdonaría. Yo no sé, Carlos. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Porque Carlos lo dejó bien claro en directo. En un pisito que da al barro. Sí. Es que, es que, recuerda, 13 Ruedes de Bilote. Ah. ¿Me acordáis? Sí. Que era una acera, pero luego no había adoquín. Y tiene un pedazo de perra muy grande, que yo el otro día, que se lleva la perra a su piso de alquiler en Aravaca, que cuesta creo que 2.000 euros el piso de Alejandra de alquiler en Aravaca, y está metiendo la perra. Y yo me quedé pensando, ¿y los pepitarios del piso alquilarán con perro? Porque normalmente cuando alquilas un piso es muy difícil que te dejen meter un perro. Y más un perrazo. Y más un... Es que no hablamos de un caniche. No, no, vamos. Bueno, eso carece de importancia. Os quería mostrar esto. Fulminan a Carmen, se ríen de ellos, señalan el poco futuro de la pareja de Alejandra. ¿Qué opináis? Yo os leo. Os mando un beso enorme y un saludito.